¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, Joel González, la leyenda. Es verdad, es un leyenda. ¡Ahí está! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, Joel González, la leyenda. Es verdad, es una leyenda. Quien les habla es un artista de barrio, creo que ya me conoce. Muchos de ustedes ya me sacan, ¿no? Soy un artista de barrio, un artista de la calle. Soy cantante, soy compositor. Soy arreglista. ¡Aquí está Tojioco Norto, cariño! Familia. ¡Pare! ¡Pare! ¡Mira cómo se abraza! Esa es una amistad de verdad. Pero, Tito, ¿cómo no nos avisaste? Ya estábamos pensando lo peor. Como siempre, don Gil.